Hola chicos de Todo Motor, el día de hoy les vamos a presentar el último lanzamiento de Kia es la SUV Sonet que va dirigida a un público joven que busca diseño atractivo estar siempre conectados y sobre todo accesibilidad financiera si quieres ver más detalles quédate aquí en Todo Motor La nueva Sonet llega al mercado peruano con un motor 1.5 en sus tres versiones con transmisiones mecánica y automática CVT tiene una potencia de 114 caballos de fuerza y un torque de 14.7 a 4.500 RPM sus dimensiones son 4.12 metros de largo, 1.79 metros de ancho, 1.61 metros de alto y una distancia entre ejes de 2.5 metros lo cual brinda comodidad a los pasajeros delanteros y posteriores en cuanto a diseño pueden ver que es muy atractiva esta es la versión Sport Bitton y todas las versiones vienen con parrilla cromada frontal cuenta con faros neblineros, aros de aliación de 16 pulgadas, espejos con luces LED y abatibles y rieles en el techo para adaptarse a todo tipo de plan en la versión Sport Bitton tenemos blanco graciar, gris acero, rojo intenso y gris gravedad todos con techo color negro bueno chicos ya estamos dentro de esta SUV Sonet y Kia siempre se preocupa por la seguridad en este caso esta SUV tiene 6 airbags tiene frenos ABS y EBD y también tiene sensores en la parte frontal y posterior cuenta con una radio touchscreen de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto cámara de retroceso, cargador de celular inalámbrico, controles de audio en el timón y Bluetooth en cuanto a la comodidad cuenta con aire acondicionado climatizado, conductos en la parte posterior botón de encendido Smart Key y modo de manejo Eco, normal y Sport y lo que estaban esperando los precios de esta nueva SUV Sonet van desde la LX Full mecánica en 18.990 dólares la LX Full con CBT en 20.990 dólares y la Sport Bitton con CBT en 21.990 dólares y si lo financias con el banco Santander tienes un bono de 2.000 dólares en cualquiera de sus versiones la nueva Kia Sonet cuenta con 7 años de garantía o 150.000 kilómetros y ya la encuentras disponible en cualquier concesionario a nivel nacional de Kia también puedes visitar su tienda virtual como kiaonlinestore.p o para mayor información kia.com.p ¡Gracias! 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 ¡Gracias!